Muy buenas a todos, bienvenidos a un gameplay comentado muy especial porque desde ayer llegó a la venta en Steam Vanquish, uno de los títulos más frenéticos e impresionantes de Platinum Games y decir que son los más frenéticos de esta compañía es mucho decir. Es un juego que sigue la estela de Bayonetta que después de muchos años llega a la Master Race y lo hace con varias mejoras, entre ellas la posibilidad de jugar a 4K y 60 frames por segundo. Aquí estáis viendo un poco la configuración que podéis meter en esta versión del juego. La verdad es que aunque es un título de 2010 tenemos que decir que en PC luce muy y muy bien y sobre todo lo hace con una fluidez marca de la casa. Vanquish es un juego que en su momento tuvo algunas críticas pero el tiempo lo ha puesto en su lugar como un título más que interesante porque le da una vuelta de tuerca al género de los shooters y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver sobre todo desde el boom de Gears of War y similares. Es uno de los últimos grandes juegos que nos ha dejado uno de los genios japoneses de la industria del videojuego como es Shinji Mikami, todos lo conoceréis. El director partió luego para hacer sus propias aventuras fuera de Platinum Games pero en este título te encuentran la producción con Atsushi Inaba que como sabéis es otra de las figuras fuertes de la compañía japonesa. Básicamente estamos ante un shooter en tercera persona donde tenemos nuestras coberturas donde tenemos una serie de armas que podemos intercambiar ahí lo estáis viendo, el rifle de asalto, escopeta, arma más pesada y las granadas. Pero la gran novedad es esto, es una especie de dash que te permite moverte a toda velocidad por el escenario y como veis esto rompe el sistema clásico de los shooters. No estamos en una zona estática donde hay unos enemigos en un sitio y nosotros estamos en otro sino que tenemos total libertad para movernos y sorprender a los enemigos. Esto hace que el diseño de niveles sea muy distinto a lo que estamos acostumbrados porque se abre mucho más los escenarios y se nos permite pues movernos con total libertad sorprendiendo a los enemigos primero por la velocidad a la que nos podemos mover gracias a este dash que funciona con una barra que se va gastando ahí, lo estáis viendo abajo a la derecha se va gastando a medida que lo usamos y segundo por un sistema bullet time que nos sirve para ralentizar uno, cuando estamos haciendo el dash, o sea podemos disparar a cámara lenta mientras estamos haciendo este movimiento y dos, cuando estamos a punto de morir, es verdad que el juego, mira que ahí lo estáis viendo como pues se ralentiza y podemos disparar con mayor precisión y también cuando nos golpean fuertemente entramos en ese modo para intentar pues eso, recuperar vida. A lo largo de la aventura nos vamos a encontrar no solo con soldados sino también con mid-boses y con enemigos pues armados hasta los dientes como los que estáis viendo, también podemos ir rescatando y salvando a los soldados que nos acompañan y ya lo veis, cuando nos golpean fuertemente lo mejor es esconderse y esperar que el círculo este vuelve a estar totalmente entero, quiero decir que hemos recuperado la vida. El título no tiene mucho más secreto que este, basa su excelencia en el diseño de niveles en el frenetismo porque este primer acto es un poco introducción ahí lo estáis viendo pues como tenemos mucha libertad, pero es que nos vamos a encontrar niveles que es como subir el Everest pero con un jetpack metido en la espalda disparando a diestro y siniestro, sin coberturas ni nada es verdad que a medida que avanza el juego las coberturas son casi menos importantes sobre todo por el dinamismo que tiene el título ya veis que también están estas granadas electrificantes que paralizan a un grupo de enemigos y podemos actuar en consecuencia. No siempre las coberturas son un sitio seguro como acabáis de ver ahora pero hay que saber combinar lo que sería el shooter clásico de estos últimos años con el frenetismo que impregna Platinum Game a sus juegos y que aquí se ve claramente. Naturalmente también tenemos golpes cuerpo a cuerpo muy espectaculares como si estuviéramos en un hack and slash, mirad este caso ahí patada al aire y nada, contamos también con la presencia de muchos jefes finales que tenemos que buscar sus puntos flacos para poder ir rebajando su vida es un juego que puede durar una primera partida unas 7 horas se le critico en su momento que fuera corto pero yo creo que, lo he dicho en alguna ocasión, creo que es bastante injusto valorar los juegos de Platinum Game diciéndonos que me lo he terminado en 7, 8, 9 horas juegos de Platinum Game no se termina cuando acaba la primera vuelta sino que luego tenemos muchos niveles de dificultad, tenemos muchos retos el sistema arcade en el que al final de cada acto te dicen cuántos puntos has hecho te penalizan, etc. es un sistema que quiere picar al jugador para que mejore su puntuación y es un poco esencia recreativa y por eso considero que es un juego además altamente rejugable porque también tiene una serie de desafíos que son auténticamente para locos o sea que si los queréis superar todos y con nota tenéis un juegazo para muchas, muchas horas así que ya lo veis, esto es Vanquish uno de los grandes juegos de acción de Platinum Games que ahora sale en PC y que es una auténtica imprescindible esto es todo chicos, chicas nos vemos por aquí, por Mary Station hasta la vista